A pesar de la emergencia que hay en la ciudad por deficiencias en el servicio público de limpieza, en los patios de la empresa Servilimpia permanecen varados 27 camiones recolectores de basura, los cuales están desmantelados e inservibles por falta de mantenimiento y reparación. Esos camiones recolectores están sin llantas, se sostienen sobre rines y otros soportes. Los hay con problemas hidráulicos, mecánicos o eléctricos en sus sistemas. Lo anterior explica en parte el porqué del caos que reina en la recolección de basura en los domicilios meridanos. En una visita a Servilimpia se observó también que en ese sitio hay numerosas llantas viejas convertidas en criaderos del mosquito transmisor del dengue y un contenedor que rebosa de basura y al que le siguen echando desperdicios a pesar de que es contra la ley tener ahí ese centro de acopio de desechos. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.